Se llevó a cabo la pasarela de toda moda artesanal denominada Mexican Prime, un proyecto que sumó el esfuerzo de artesanos de la región y de otros estados, que involucra a personas de la tercera edad y estudiantes. Ropa y accesorios totalmente bordados a mano se hicieron presentes en esta pasarela que impulsa el fomento al comercio local y sobre todo el mexicano. La noche se engalanó con la presencia de modelos de alta categoría que resaltaron la belleza de la mujer mexicana, los colores y la textura de nuestras raíces. Todo esto en la pasarela de toda moda artesanal denominada Mexican Prime. Bueno, toda moda artesanal es un proyecto a base de muchos sueños que tenía desde pequeña y pudo llevarse a cabo ya hace un año empezamos. Estamos en redes sociales como Topda Moda Artesanal y tenemos nuestra pequeña tienda en la calle 3 Sur número 1107, lo que es la colonia Guadalupe Hidalgo, atrás del paseo Hidalgo. Los costos son totalmente accesibles porque nosotros lo hacemos absolutamente todo, desde blusa, pantalones, chamarras, ahorita que ya viene la época de otoño-invierno, lo que es la chamarra, la sudadera, tenis, vestidos artesanales. Quiero dar hincapié de que sí es muy importante mencionar lo que es que estamos también promocionando mucho, dando a conocer lo que es el vestido típico de Tehuacán. ¡Suscríbete al canal!